Hola amigos, bienvenidos a Music Week Chops y en la clase de hoy derribaremos un mito que es que la negra vale 1. Como muchos nos han enseñado en el colegio o en distintos lugares que la negra vale 1, eso es falso. La negra es una proporción de la redonda, como vimos en el video anterior. Entonces nos vale 1. ¿Cómo nosotros le asignamos una duración a esa negra? A través del pulso, el metrónomo. ¿O qué emite el pulso? Un metrónomo. ¿Qué es el pulso? El pulso es un bit que nos entrega esa maquinita y que es un espacio entre un bit y otro, donde nosotros ese espacio que nos entrega el bit le asignamos una duración de nota. Y esa duración de nota es arbitraria, tiene que ver con la interpretación de la partitura o la música que nosotros estamos ejecutando. Entonces, en sí mismo, cada figura no tiene una duración. La duración se la entrega el pulso, el bit, el metrónomo. Entonces, para entenderlo, si yo tengo un ejercicio con 4 corcheas, donde le asigno que el pulso, o sea, el sonido, el bit, va a ser una negra, le estoy indicando al intérprete que en cada pulso tienen que caber dos corcheas para que se ejecute de manera correcta e interprete lo que el compositor quiso entregar. Pero, ¿qué pasa si yo digo que el pulso ahora es corchea? Porque se me ocurrió, o porque lo quise estudiar de esa manera. Cada sonido es una corchea. Entonces, la duración tiene que ver con la relación del pulso y es totalmente arbitraria. Yo puedo tener un ejercicio de 4 compases, perdón, de 4 negras, donde mi pulso es la redonda y en ese pulso tienen que caber 4 negras. Y puedo decir que son negras y en cada pulso va a caer una negra. Entonces, no es cierto que la negra vale 1 en sí misma. La negra es un cuarto de una redonda. Y su relación con el pulso puede definirse que en algún momento sea una negra o un pulso. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta clase. Nos vemos en los siguientes videos. Y cualquier cosa, dejen sus comentarios abajo, los responderemos a la brevedad. Chau. Chau.